El sueño de nuestras vidas es poderte adorar en espíritu y verdad. Cada día en esta vida reflejarte más y más de este mundo, ser la luz y tocar tu corazón. Demostrar lo mucho que te amamos. Para ver cielo sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Y juntos te pedimos que venga a tu reino, mientras adoramos tu majestad. El sueño de nuestras vidas es poderte adorar en espíritu y verdad. Cada día en esta vida reflejarte más y más de este mundo, ser la luz. Y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos. Para ver cielo sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Y juntos te pedimos que venga a tu reino, mientras adoramos tu majestad. Tu majestad. Tu majestad. Y juntos te pedimos que venga a tu reino, mientras adoramos tu corazón. Y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos. Y tocar tu corazón, demostrar lo mucho que te amamos. Para ver cielo sobre tierra, tu gloria llenando este lugar. Y juntos te pedimos que venga a tu reino, mientras adoramos tu majestad. La, 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 la. Tu majestad. Ah, por amor